Solamente una palabra traigo para ustedes, y es una palabra de oportunidad, es una palabra para que ustedes la agarren y la pongan en práctica, porque un día vamos a recibir recompensa si nosotros agarramos esa palabra en serio y la ponemos por obra. Yo quiero que ustedes repitan conmigo, a mí me gusta predicar con la gente, vamos a ver, Jesucristo dijo, fui forastero y me recibiste en tu casa, tuve hambre y me diste de comer. Mueva la boca porque yo los estoy viendo a todos, no quiero sumar de aquí un bombazo y decirle fulano, abre la boca que está con la boca cocida. Póngase suave, póngase flojito, vamos a aflojarnos en la presencia del Señor. Somos familia, somos hermanos, diga gloria a Dios. No se crucen de brazo porque eso es fracaso. Ponga la mano como si fuera a pelear contra el diablo que el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. En aquel día el Rey de Reyes y Señor de señores nos dirá, di conmigo hermano Isidro, tuve hambre. Tuve hambre. Y que más? Y me diste de comer. Y me diste de comer. Voy conmigo, Juan. Tuve sed. Y me diste de beber. Fui forastero. Y me recibiste en casa. Estuve en la cárcel y enfermo. Y me visitaste. Estuve desnudo. Y me cubriste. Mire, y los justos van a decir, Señor, que usted tuvo hambre. Que usted estuvo desnudo. Que usted fue forastero. Que yo lo recibí en mi casa. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo, Señor? Y el Señor dirá, diga conmigo, por cuanto lo hiciste. Por cuanto lo hiciste. A uno de estos. A uno de estos. Mis hermanos. Mis hermanos. Más pequeños. Más pequeños. A mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Bangeira, que Dios te bendiga. Qué alegría de verte. Estamos en Perú. Bangeira. Esa mujer es una gran evangelista brasilera. A quien Dios honró en Europa. Ella fue a Europa. Y allí en Europa Dios la usó poderosamente para levantar iglesias de brasileros. Ella ama a su pueblo. Y después de dejar allá iglesias brasileras. Regresó a su tierra. Y es la representante de la luz del mundo. En toda la zona sur de su país. Aquella zona de Río de Janeiro. Sao Pablo. toda esa zona del sur. Ella es la gran jefa a quien el Señor tiene allá, mis amados hermanos, extendiendo el reino de los cielos. Amén, amén. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. La palabra que traigo para ustedes es esta. Diga conmigo, las crisis son oportunidades son oportunidades para los emprendedores. Para los emprendedores. Ponga sentido en lo que estamos diciendo. Las crisis son oportunidades únicas para los emprendedores. Y te lo voy a soltar así suavecito. En el tiempo en que hubo hambruna sobre toda la tierra. La única parte donde hubo abundancia de alimento fue en Egipto. Porque allí levantó Dios a un esclavo llamado José. Nuestro hermano José fue un emprendedor a quien Dios utilizó en Egipto. En medio de esa crisis tan grande. Nadie se acuerda del nombre del faraón de turno. Nadie se acuerda del nombre de la mujer del faraón. Pero todo el mundo se acuerda del nombre de José. Un joven, mis amados hermanos, un adolescente de 17 años a quien Dios llevó a Egipto como esclavo. Y a él lo levantó. En medio de esa crisis, en medio de esa hambruna, Dios levantó a José. Y su memoria continuará, mis amados hermanos. Mientras haya sol y luna y estrella, la memoria de José seguirá brillando. Amén. Como el instrumento que el Señor utilizó, no solamente para salvar de la muerte y del hambre a los egipcios, sino también a los israelitas. Su padre vino desde Berseba con su mujer Sara. Con sus hijos, 11 patriarcas. Se vinieron desde Berseba en carros de faraón. Todo eso lo consiguió José, nuestro hermano José. Porque Dios lo levantó en medio de la crisis. ¿Qué pasó? Trabajo, sí. Que pusieron en la cárcel todo lo que usted quiera. Pero Dios lo levantó, mis amados hermanos. En medio de esa situación tan difícil, el Señor lo puso en honra. Bendito tu nombre para siempre, Padre. Llegó el tiempo, pasaron los años, 400 años. Y un faraón sucede a otro faraón. Y llegó un faraón que no conocía su propia historia. Llegó un faraón, amados hermanos, que se ensañó contra el pueblo hebreo. Aquel pueblo que los había salvado a ellos del hambre. Empezaron a matar a los niños varones. A las hembritas, déjenmelas por ahí que estaban a ser mujeres de nosotros. Pero los varoncitos los estegoyan, los estrangulan, los tiran al río y ordenaron a las parteras que no dejaran con vida a ningún niño varón de los hebreos que nacían. Y en medio de esa situación tan espantosa, Dios levantó a un niñito llamado Moisés. Y ese niñito, amados hermanos, se enfrentó a faraón 40 años después. Se enfrentó a faraón y Dios lo ayudó y sacó al pueblo de Israel. De en medio de aquella gran esclavitud, de en medio de aquella opresión, Dios le dijo a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Ve y dile a faraón, deja salir a mi pueblo. Y Moisés fue con un garrote, con una vara en la mano. Y cada vez que Moisés levantaba la vara, venía una plaga sobre los egipcios. Y el nombre de Moisés será perpetuado para siempre. No solamente en las páginas de la Biblia, sino en el corazón de Dios. Dios levantó a Moisés como un gran libertador. En medio de esa crisis tan terrible, donde estaban matando a los niños hebreos, Dios levantó a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud. Nadie se acuerda, mis amados hermanos, de quienes eran los grandes generales que habían allá en el imperio. Era la primera potencia del mundo, pero Dios levantó a un hombre, nuestro hermano, llamado Moisés. Pasaron los años, mis amados hermanos, y hubo escasez de la palabra de Dios en la tierra santa. Hubo escasez. Escaseaba la palabra de Dios. Nadie hablaba de la palabra de Dios. El sumo sacerdote era ciego y sus hijos eran profanos. Hacían cosas impías, dentro de la casa de Dios. El nombre del Señor era blasfemado por causa de los hijos del sumo sacerdote. Y en medio de esa crisis espiritual, Dios levantó a un niñito, a un niñito que no era hijo del sacerdote. Levantó a un niñito llamado Samuel. Samuel no tenía nada que ver con la clase sacerdotal. Samuel fue un milagro. Aquella mujer que era estéril, llamada Ana, ella lloraba por un hijo, porque su marido tenía dos mujeres. Y su rival, Penina, la irritaba, porque ella tenía bastantes hijos. Y esta pobrecita Ana no tenía hijos. Era estéril. Y ella vino a la casa de Dios y se postró delante del Señor. Pero su oración era hacia adentro. No era esa oración de los fariseos que se paran delante de la casa del alcalde, delante de la gobernación. Y reúnen cincuenta hermanos, seis hermanos y levantan la mano. No, no, no. No era una oración farisea. Ella estaba en la casa de Dios. Y allí en la casa de Dios, postrada, humildemente, lloraba por dentro. Tenía una petición en el alma. Y el sacerdote, que era segato, ese no veía muy bien. Hermano, no vio el dolor que había en el corazón de aquella mujer. Y la tuvo por ebria, por borracha. Y la, la maltrató de palabra. ¿Cómo crees tú que le dijo, hermano Isidro? Le dijo, mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijiere tu vino y vete a tu casa. Vete a pasar tu borrachera. Borrachera a otra parte. En la casa. Ok. Él era segato. Él no veía muy bien. Un poquito así entre, entre penumbra, entre claro y oscuro. ¿Qué crees tú que le respondió la mujer cuando el sacerdote la maltrató? La mujer estaba de rodillas. Me imagino que se secó las lágrimas y le dijo, mi sacerdote, yo no estoy ebria. Yo no estoy borracha. Yo lo que estoy es orándole a Dios. Estoy clamando a Dios para que me dé un hijo. Porque he sufrido tantas penurias por ser estéril, por no tener hijos. Se burlan de mí. Mi sacerdote, yo lo que estoy es orando. He derramado mis lágrimas y mi espíritu delante de Dios, sacerdote. Yo tengo una petición en el alma, mi sacerdote. Ella no le respondió con dureza. La Biblia dice que honra es del sabio pasar por alto la ofensa. Y el corazón del príncipe se levanta contra ti. No dejes tu lugar. No dejes tu lugar. El lugar de nosotros es un lugar de humildad. Es un lugar, amados hermanos, de fe, a donde nosotros creemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sea que lo entendamos o que no lo entendamos a los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y el sacerdote, que no era muy espiritual, que no tenía ese discernimiento, puso las manos sobre ella y le dijo que el Señor te conceda la petición que le has hecho. Y ella se fue con esa palabra de bendición. Él me bendijo. Él puso sus manos santas sobre mí. Él me dijo que Dios me conceda el deseo de mi corazón. Y ella se fue segura de que Dios le iba a dar lo que le estaba pidiendo. ¿Qué creen ustedes que le estaba pidiendo al Señor? Un hijo. Le estaba pidiendo un hijo. Y al cabo de un año, mire, ella no volvió a llorar. Ella no volvió a estar triste. Cuando llegó a su casa se puso bonita. Si tenía un vestido por allá que hacía tiempo no lo volvía a utilizar. Se lavó la cara, se peinó con los dedos, se amarró con un vejuco la cintura y empezó a pasearse delante del marido. El asunto es que al cabo de un año tenía el niño en los brazos. Aleluya. Y cuando regresó a la casa de Dios, ella traía el niño, pero no lo traía solo, lo traía con una ofrenda. Hermano, no solamente trajo el niño para la casa de Dios, para que fuera misionera, sino que se trajo también dos becerros y se los entregó al sacerdote. Mi sacerdote, aquí traigo mi hijito. Ya el traigo mi hijo. Yo quiero que él sea un misionero. Yo quiero que ese muchacho se críe aquí, sirviéndole a usted, mi sacerdote. Yo quiero que él sea un siervo del Señor. Hermano, y a ese muchachito se le reveló Dios. Siendo un niño, dormía a donde estaba el arca. Cualquier cosa. Eso era prohibido meterse allí. Pero allí dormía aquel niño. Un niño que vivía en santidad delante de Dios. Su mente era una mente limpia. Él vivía para Dios. Aleluya. Y el Señor lo llamó. Porque el Señor sabe quién es el que le ama, quién es el que le gusta. Y el Señor le habló a ese niño. Amén, amén. Lo que no hizo con los hijos de Elí, lo hizo con aquel muchachito, hijo de aquella mujer llorona. Samuel, Samuel. Y Samuel corrió donde el sacerdote. En mi aquí, Señor mío. ¿Para qué me estás llamando, sacerdote? ¿Qué necesitas? Yo no te he llamado, hijo. Vuelve y acuéstate. Hermano, no había acabado de acostarse cuando vuelve a oír la voz. Pero él oía la voz como si fuera la del sacerdote. Elí, Elí. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Mi Señor, usted me estaba llamando. Escuché su voz. Le oí que usted me estaba llamando. ¿Para qué me necesita? Hijo, vete a acostar, vete a acostar. Yo no te he llamado. Seguramente que estás pasando una mala noche. Hermano, y vuelve la voz otra vez. Samuel. 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 Porque cuando Dios te necesita, te va a llamar una y dos y tres y cien veces hasta que tú respondas. Hermano, Dios. Hermano, aquí, Señor. Hermano, aquí. Vuelve la tercera vez la misma voz. Samuel. 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 Profeta, usted me está llamando. Es que he oído tres veces la misma voz suya. Usted me está diciendo Samuel, Samuel. Hermano, mira. Aquel sacerdote pensó, si es Dios que lo está llamando, pues a Dios que le responda. Cuarta vez. Hijo, ve y acuéstate. Yo no te he llamado, pero si vuelves a oír esa voz, Samuel, Samuel, dile. Dile, eme aquí, Señor. Habla que tu siervo oye. Y oyó la voz del Señor por cuarta vez. Oiga, por cuarta vez. ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor para un ayuno? Siete días, diez días, veintiún días. ¿No se oye el amén? Amén. 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 Cuarenta días. Amén. Y aquella persona, mis amados hermanos, ya Jesús pagó el precio, ya Él murió por nosotros. Sí, Jesús pagó el precio, pero ahora tienes que pagarlo tú. Porque la Biblia dice que nosotros estamos completando lo que faltó en los sufrimientos de Cristo. Y los hombres que cambiaron el curso de la historia en su generación fueron hombres y mujeres que pagaron el precio. Moisés ayunó tres veces, cuarenta días y cuarenta noches. Elías ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ayunó cuarenta noches. Por dondequiera que pasaba el hermano Gille, quedaban muchos Gille, hablando como Gille, predicando como Gille, orando como Gille, caminando como Gille, se vestían como Gille, pero no ayunaban como Gille. Gille, ayunó cuarenta y un día. Y Dios lo honró, quizás como ninguno de los otros predicadores evangelistas que hemos conocido en nuestra generación. Bendita sea su memoria. Amén. Amén. Volvió el Señor a llamarle. Ahora el muchachito ya tiene doctrina, ya residió la doctrina. Al fin el sacerdote le dio las I-U-H, instrucciones de última hora. Al fin le dijo cómo tiene que responderle a Dios cuando Dios le llama. Volvió el Señor a llamarle. Y aquel niño obediente, aquel niño humilde, respondió como el sacerdote le había dicho. Heme aquí, Señor. Habla que tu siervo oye. Y Dios se manifestó a ese niño. Lo que no hizo con el gran sumo sacerdote Elí, lo hizo con el niño Samuel. Un niño sirviente en la casa pastoral. Un misionero del Señor. Y Dios le manifestó lo que iba a hacer. Dios le dijo, voy a hacer una cosa, que el que la oiga le van a reclinar, le van a rechillar los oídos. Yo había dicho que la casa de Elí sería perpetua delante de mí, pero nunca te la haga, porque yo honraré a los que me honran. Y Él no me ha honrado. Él no le ha impedido a sus hijos que hagan cosas perversas. Borraré su nombre del sacerdocio y el nombre de sus hijos para siempre. Cuando amaneció el sacerdote, llamó al muchachito y le dijo, ¿qué te dijo Jehová? Decime lo que te dijo y no me escondas nada. ¿Qué te dijo Jehová? Ay, mi sacerdote, si yo le digo lo que me dijo Jehová, no sé cómo le va a caer, pero Jehová lo que me dijo fue, así y así y así y así, que te va a cortar en un solo día a ti y a tus hijos, porque no has honrado a Dios, no los has estorbado. Mire, el muchachito predicándole al sacerdote, el muchachito sirviente, el misionerito predicándole al gran pastor, al pastor de toda la nación, el sumo sacerdote no era cualquier cosa. Y aquel hombre, amados hermanos, en lugar de zumbarse de rodillas, en lugar de postrarse llorando delante de Dios, respondió, amados hermanos, conforme a su situación espiritual. Jehová es, que él haga como bien le parezca. Oiga, Jehová es, que haga como bien le parezca. Como quien dice, que me corte, que mate a mis hijos, no me importa. Hermano, por el amor de Dios. Cuando hubo, mis amados hermanos, una crisis espiritual dentro de Israel, el Señor levantó al profeta Elía. Era tiempo, amados hermanos, cuando diez tribus se habían ido hacia el norte y establecieron un reino en el norte. Diez tribus de Israel se dividieron contra la casa de David y le quedó a David solamente dos tribus, las más pequeñas del pueblo hebreo, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y en medio de esa crisis espiritual, donde estaban adorando a los Baales, Elía fue levantado en medio de esa crisis horrible para enfrentarse a 450 profetas de satanistas y 400 profetas de Baal. Uno contra 850. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea Dios. 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 Gracias.